¡Suscríbete al canal! 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 Encontra el otro, el cariño de Daniel. Amén. Si estamos todos ahí, podemos decir Amén. Cuando leemos en Daniel 7, de versículo 9, leemos versículo 10, y después vamos a leer versículo 13 y luego 14. Así es. No es en inglés. Leemos en inglés que mi hermano leemos. El Señor leemos en español. Lo hemos heldado ¡Misos diez de mon frío! y el cumbrero de los días, y minas de la arena de la piedad como una margenera. Y el cabello de su cabeza como un cemento peruil. Su trono como un fiel de la piedad. And his wheels as a burning fire A few streams issued and came forth before him Thousands ministered unto him And ten thousand stood before him The judgment was set and the books were opened Verse 13 I saw in the night fields And behold, one like the son of man Came with the clouds of heaven And came with the ancient of death And brought him near before him And there was given him dominion and glory And a kingdom that all people Nations and languages should serve him His dominion is an everlasting dominion Which shall not pass away And his kingdom that which shall not be destroyed Daniel is in a vision as usual Daniel is in a vision as usual And as he looks in his night vision And when he looks in his night vision He sees the ancient of day He sees the ancient of day These ancient of days sit down He sees this ancient of days sitting down And he sits on a throne of which by the scripture you can tell that it was terrible and mighty So he sits on a throne of which the scripture says that it was terrible and mighty And when we look at this tale he tells us that as he sits down And we see here in the verse 10 he explains that it is like he sits down There are thousands and thousands of angels that are in the house There are thousands and thousands of angels that are in the house There are thousands and thousands of angels that are in the house So as the ancient of days sit down There are thousands and thousands of angels that are in the house And the ancient of found Then he looks again In this stage he sees one like the sun Come to this nation Pero antes de él venir, el Filho del Hombre vino en los asianos del día. Daniel nos dice que la razón por la cual los asianos del día sentaron en los troncos es porque el juzgamento está para comenzar. Es como cuando estamos en un tribunal, cuando hacemos un juzgamento, no solo el juzgamento, sino también el juzgamento. Cuando hay juzgamento para ser juzgados, cuando hay un juzgamento para ser ejecutado, hay un juzg. Después del juzg, tenemos testemunhas. Entonces, vimos que Daniel vino a la situación del día sentado en los troncos porque el juzgamento está para comenzar. Los ángeles vinieron a administrar. Versículos en el que se creen y ver uno como a semelhanza de uno, vindo a perto de los asianos del día. Daniel nos dice que los libros fueron abiertos. Vamos a ver. Vamos a ver. Amén. 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 que estaba cerca de él, es el Dios del Espíritu. Entonces entendemos que cuando Pablo se vea a Timóteo que dice a Timóteo que dice a Timóteo que no os enganeis, apenas un hombre que está ante nosotros y el Padre. El hombre es Jesucristo. Él también es creyente para los romanos en el capítulo 8, versículo 4. Pablo dice a los romanos que es solo Cristo que está para condenarlo. ¿Por qué? Porque Él murió y resucitó. Él se senta en el lugar o en el capítulo 9, versículo 1. Él es nuestro Advogado. 1ª de John capítulo 2, lendo del versículo 1, John también da una aclaración a la iglesia. Él también dice que, mis hermanos y mis hermanos, mis hermanos, no pequeños, pero si encuentras a los que has pecado, no se preocupa porque tenemos un Advogado que está ante el Padre. Él es el hombre Jesucristo. En otras palabras, Jesucristo es nuestro Advogado. Estamos juntos. Él está ante, y está ante, y está ante el juez, de nuestro lado. Entonces, vamos entonces, vindo a un juez en el que es la tierra. Hay siempre un juez en el topo. Y ese juez es el pie. Este topo tiene un libro de la vítima que está siempre julgada. Y esa vítima es un Advogado, un juez. ¿No es? Eso no es suficiente. La vítima es un acusador. La vítima tiene un acusador. La vítima tiene alguien que habla contra él. Ahora vamos aplicar el mismo caso en lo que está sucediendo. En el cielo. ¿Por qué decimos que esto está sucediendo en el cielo? Porque cuando usted va a leer el capítulo 8, en el cuerpo de Daniel, Daniel, una vez, fue mostrado que hay una forma de cerrarse del santuario y que hay una forma de santuario sin purificar lo que va a suceder. Y cuando estudamos, cuando estudamos, cuando estudiamos, cuando estudiamos, cuando estudiamos los espinos que nuestro hermano Timba nos llevó a esta escuela, aprendemos a dos formas de santuario. Había un tipo. Y ese tipo existía en el tiempo de la muerte. En el tiempo de la exotación de los que estaban de Egipto a la muerte. Cuando estudiamos el capítulo 25, en el capítulo 8 y 9, la vida. Estaba con el capítulo, esto está sucediendo. que hay un santuario inédito. Ahora cuando vayas al libro de igreja. Cuando vamos a leer el capítulo 8, el capítulo 9 lo que va a suceder. El capítulo de la profecía cae sobre estos capítulos. y Pablo también muestra el santuario latinoamericano y aquel santuario que está aquí es el cual Daniel vio y descreve y ahora la limpieza o la purificación del santuario significa el limpamiento, la limpieza de nuestros pecados estamos juntos en este momento en el cielo hay un tribunal y ese juramento es un plazo yo dije que el juramento no es un plazo, ¿por qué? porque hay recortes, hay recortes en los libros son contra vosotros y yo el juramento en el cielo no es un plazo hay libros en los cuales nosotros somos para dar a juzgar si Dios es el Padre es el Espíritu los ángeles son los testemunos y Cristo es el Advocator ahora quien habla contra nosotros revelación capítulo 12 cuando vamos a verlo vamos a entender que había fe en el y traganse a serpente de Satan y traganse a serpente con Satan y con estos ángeles los ángeles y lucharon contra Cristo y no preservaron Y ahora Cristo dice ¿Quién es de ustedes que están en la tierra? Que todos los pecados vengan a tu fuego Los pecadores de los pecados En otras palabras El malo es el que habla palabras con su nombre Siempre que nos pecamos El malo es el malo es el malo Siempre que nos pecamos 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 La pregunta es dejada anual, ¿qué haces cuando estás enfermo? Porque si permanecesse en el pecado, vas a ser el posesor del pecado. Pero cuando se arrepentas, el sangre de Jesús te purifica. La pregunta es, ¿qué haces después de pecado? Así que hemos entendido ahora, que en heaven hay un juicio que está pasando. Cuando leemos el libro que amamos, queremos adiviarlo, que nos ayudó a entender la Biblia de Dios. ¿Qué libro es este? El gran control, nunca podemos fugir de ese libro. Por favor, cuando leemos el libro de Dios. Cuando leemos el libro en el capítulo 23 y 24, capítulo 23 es entitled, que es el santuario. El capítulo 24 es entitled, que es el santuario. No, el capítulo 24 está entitled, que es el santuario. El capítulo 28 es entitled, que los primeros recuerdos. Entonces, ¿qué haces estos capítulos? Estos capítulos nos dieron este entendimiento del libro de Daniel. Los días comenzó en el año 1844 y comenzó con aquellos que murieron. Ahora, la pregunta que tengo para preguntar ¿Cuánto tiempo es ese juzgamiento que ya pasó en el cielo? El día y la noche. Los ángeles de Dios no dormen. Están ocupados con los libros. Las decisiones están feitas. O para la vida o para la muerte. Las decisiones están feitas. O para la vida o para la muerte. Y cuando leemos en capítulo 28. En el libro de los primeros mortos de Cristo. El Señor le dice. Que estos libros que Daniel viu. Havían tres libros. Havían tres libros. Havían el libro de la vida. Havían el libro de la lembranza. Havían el libro de la muerte. El libro de la wichtiger. Havían los vistoben a capítulos en el libro de la vida. ¿Vos ya aceptaste?" Havían las lo que llegaron contra la muerte. Esta es la referencia de este libro y de este libro. Vamos a ver si el libro está en este libro. Vamos a ver si se el envió también. Si el Nando está en otro, lo que hacemos con él. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto. ¿Qué es lo que estoy haciendo? La pregunta es, ¿cuál este juramento investigativo está pasando? ¿Qué estás haciendo? ¿Cuál este juramento investigativo está pasando? ¿Qué es lo que usted está haciendo aquí en la tierra? Yo no sé lo que usted está haciendo. Yo no sé lo que usted está haciendo. Yo no sé lo que usted está haciendo. Pero yo sé lo que Dios está haciendo. Y lo que Dios está haciendo es encontrado en el libro de Lucas. Lucas capítulo 13. Cristo antes de ascenderse en el cielo. Él le da el libro sobre el camino que va al cielo. Yo no sé lo que usted está haciendo ahora. Yo no sé lo que usted está haciendo. Pero lo que yo sé es lo que Dios está haciendo. Lo que Dios está haciendo es en el libro de Lucas. Lucas capítulo 13. Lucas capítulo 13. Dios dice una palabra rica. Lucas capítulo 13. Vamos leer los versículos 6. Lucas capítulo 13. Lucas capítulo 13. Lucas capítulo 16. Lo dirá usted? Jesús para aquí diciendo. Él dice también. a tercer byle... y el pecado se ha hecho en la tierra, y se ha hecho una fruta de la tierra, y se ha hecho una fruta de la tierra, y se ha hecho una fruta de la tierra. Señor, dejadlo solo este año también, hasta que lo haré, y lo haré, y si lo haré bien, y si no, después de eso, lo haré. Y entonces, más una vez, Cristo hace sus oyentes a ver una palabra. Él dice que un cierto hombre tenía una figueira en su vino. Él tenía una figueira muy especial. ¿Cuál es su motivo o objetivo cuando se planta una manguera? El motivo de la que yo plantaría una manguera es este. Primero, voy a plantar una manguera para la sombra. Primero, voy a plantar una manguera para la fruta. Ahora, ¿qué va a pasar si el manguera no me da sombra? Y no me da fruta. Voy a contar lo que voy a hacer. Voy a cortarlo y voy a buscar un pozo de goyabas. ¿Por qué? Porque ese manguera no me da sombra. Voy a hacer uso de mis nutrientes. Voy a hacer también uso de mis nutrientes. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es el uso para tener esto? Esas son los millones que se cortan. Y planta otra cosa. Eso es lo que había hecho. Pero antes que él eminentemente cortara la manguera, él va a aquel que cuida la figuera. Y le dice que hombre, por tres años he habido aquí, pero nunca encontré ninguna fruta. ¿Por qué dejamos esa figuera? Corta. Y el dresser del vino. Entonces, el vinagor dice, no discurso con el don. Pero aún, él habla una palabra de perdón por la verdad. Él dice al don. Él no da desculpa a razón por la cual la figuera no da fruta. Pero aún así, él le pide en cuanto a esto. Por favor, déjame un tiempo. Déjame al menos un año. Y en este mismo año, yo mismo, soy el dresser del vino. Y yo, como cuidador del vino, voy a mantener la cerveza del vino. Y voy a mantener la cerveza del vino. 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 Y después de eso, si se da la cerveza, se da la cerveza, se va bien. Pero si no se da la cerveza, vamos a exportar. Vamos a leer otro libro. Vamos a leer otro libro. En el capítulo 17, vamos a leer este libro. Ahora, si nos explica la explicación de lo que es el vino, es el vino. Es el vino del vino. Es el vino del vino. El vino del vino. Y en el vino de paz. Y en el vino. El vino del vino. Es el vino del vino. Es el vino Jesús. Y la vine, Que era tuvo el vino del vino. Es el vino y que salió loin. Y la carne es vos y yo. En otras palabras, Dios nos puso en esta tierra para un propósito. Y si no cumplimos este propósito, Él nos puso. Él nos puso. Por eso, los libros están abiertos en el cielo. Por eso, los libros están abiertos en el cielo. Si tu nombre no da frutos, los libros están abiertos en el cielo. Él está disfrutando mi vida de mi vida. Él está disfrutando mi vida. Él está disfrutando mi vida. Él está disfrutando la comida de Dios. Pero no hay frutos. Cuando leemos los Galatas capítulos. Cuando leemos desde el versículo 21, Él nos puso. Los libros están abiertos en el cielo. Quienes los libros están abiertos en el Espíritu, por eso, los libros están abiertos en el cielo. Él está esperando más de la fruta. Entonces cuando leemos, lo que está indivisible. Cuando les dijeron al damages de su nombre. Hále al divino. Él se espera que de más de Dios. Cuando les dijeron, lo que está escrito contra su nombre. Cuando les dijeron, No hay nada que es digno de ti. Entonces Dios, el Padre dice. Quietly en este hombre, disfrutando de nuestro oxígeno, disfrutando de nuestros recursos. Estamos cortados. Pero Cristo, un advogado, Él intercede. Él es mi abogado, y Dios, mi abogado, va para el Padre y dice, no me disculpe, no que Él está haciendo. Olhe la palma de mi mano. Yo morí por mi hermano Neves. No me disculpe, 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 no me disculpe. Esto es lo que vamos a hacer. Vamos a darle un más. Ahora, lo que es peligroso sobre eso, es que los años que has estado viviendo, si has vivido durante 40 años, lo peligroso es este. No me disculpe, no me disculpe, el tiempo de la gracia está viviendo, estamos juntos. Si vivas durante 40 años, si vivas durante 40 años, te esperas de vivir en el cielo, no esperas de vivir en el otro 40 años. No esperas de vivir en el otro año. Incluso si vivas aquí, en otras palabras, no le dices de la pandemia, No hay un arancamiento. Y Cristo dice No justifico el pecado del neves. Por favor, ¿puedes dar más un año a neves? Esto es lo que voy a hacer. Voy a organizar un campamento. que va a ser en el 30 de diciembre. Y ese campamento va a pasar por al menos cinco días. Y después de yo reparar y avanzar este campamento, yo voy a enviar mi servo a él. Y ese servo va a fregar mi evangelio para él. No voy a enviar apenas uno. Voy a enviar mucho de mis servos. Les enseñarles la mensaje del Santo Rai. Les enseñarles la salud. Les enseñarles la salud. Les enseñarles cómo seren fiel. Y después de escuchar esta mensaje, si deciden de cambiar su camino, entonces está bien. Si no deciden de tocar su camino, entonces pueden cortar. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? No responde. Cuando el Espíritu de Dios te habla, no te preocupar, No perturba o Seu Coração, no endurece o Seu Coração. Paul nos dice a Corintios, cuando una mensaje es pregada a usted, el tiempo de aceptación no es mañana, el tiempo de aceptar el Gospelo, cuando escuchaste el Gospelo y el Espíritu ha hablado, no endurece el corazón. Eso es lo que Cristo hizo. ¿Quién sabe? Quizás solo pasaste el plomo en este año, solo para escuchar este mensaje. Muchos de personas no pudieron estar aquí, moraron por enfermedades, moraron por accidentes de carro, moraron por muchas cosas que tiraron por accidentes de carro, moraron por muchas cosas que tiraron por accidentes de carro. Pero usted está aquí. La pregunta es ¿por qué? Es porque Cristo dijo, le dí de alguna escuela ne solo, le dí de alguna escuela mas cuando llevo el muñeco, Le dí de una escuela y le dí de otra, les dios le mandé un formato que trajo oneCO. Le dí de nuevo a lo mejor, describes mi otras supuestos a Dios, y que mandó el misi Rafael. les diario a mí que trajo una sola a Dios. Les diario a mí que trajo un sobra a Dios, les diario solo para él sacar $5, y mi hermano y mi hermano. No negligencie los errores que han estado disfrutando. Desde el principio, me lembramos que es importante estudiar la palabra del Señor. Tenemos que aprender que hay un hombre en este hombre. Tenemos que aprender que hay un tiempo de desigualdades. Tenemos que aprender que tenemos que vestir la propiedad. Tenemos que aprender que hay que vestir, que tenemos que aprender que hay que vestir, que hay que vestir. Tenemos que aprender que hay que vestir, que hay que vestir. Tenemos que aprender que hay que hay que vestir. No nos trazer ni. No nos trazer ni. No nos trazer ni. Esta mañana, tenemos que leer la palabra de Dios en este Dios. Que el Señor se lea. se lea. Dios se lea. Dios se lea. Dios se lea. Dios se lea. Si se lea. Por que se lea. Por que se lea. Cuando el ex se pone en el ruido Cuando el ex se pone en su rosa Cuando el Cristo reza a su ser Cuando el Cristo exaltó a su poder Yo entendi todo lo que podía Oh, en este caso De hecho, Pai Vamos cortar Vamos cortar Yo entendi todo lo que podía Oh, let's get it down Como repito en el capítulo 9 Lucas capítulo 9 Vamos ver el motivo de Cristo Vamos ver el motivo de Cristo Si estos no son, no lo haces Si estos no son, no lo haces Si estos no son, no lo haces Reconseñamos el camino No lo haces Estamos en el libro de Luke Capítulo 9 y 56 Capítulo 9 y 56 56, versículo 4 Para el son de hombre No es como destruir la vida Pero el son de hombre No es como destruir la vida Pero el son de hombre Para los salvarlos No es como destruir la vida Pero para los salvarlos Y destruir la vida Para otras aldeias Vamos ver el libro de John Vamos ver el libro de John We are in the stream We read in the 17 We read in the 17 John chapter 3 We read in the 17 The 17 reads as follows For God sent not his son into the well To condemn the well Para condenar What died the well To be in the 17 All that God could ever took For you and I Vigoria para vocês When you and I We are sticking in the stream Anacabamos em pecado God was moved by compassion And his name is only because they are not God himself gave him the well God himself gave him the well God himself humbled you For you and I And he took a form that was a little love of that angel He took a form that was a little love of that angel Because of the well What is it that God is going to die God asked the question in the book of Isaiah He said What am I not down to my family I am wounded in this poor grave I can't go to my own What shall I do to do To my family All that I have done up to you What shall I do God sent his only God sent his only When you study the book of Patriots and law When you study the book of Patriots and law You understand it was not easy for God to bring You understand it was not easy for God to send his son Oh, I am not going to be questioned now As an African parent We will sacrifice the only sign in him For another thing We will sacrifice the sign in him so much For someone with wrong people God did that We have wronged him in so many ways But yet he was moved by compassion For you we are We do not deserve his guilt Your father is called the dress He said he is only because he is up And Christ's life is growing in heaven And he put on the flesh And he died for human eye on the cross What is it that God has let down What is it that God has let down Christ was put on Christ was mocked Christ was whipped Christ was put on the ground What is it that God has let down Why is it that God has let down Why is it that God has let down Why is it that God has let down You choose the word in your heart ¿Por qué aquí? Revelación capítulo 3 Revelación capítulo 3 Revelación capítulo 3 Capítulo 3 Christ says I am at the door and knocking I am knocking on your door If any man Diese no Let him open the door And when he opened the door I will come here And I will suck with him And him with me There is an artist Who do a very nice painting He draws a man Wearing a white bomb And that man was standing at the door And that man was knocking But the funny thing of the painting Is this one You know what Intricks my mind about the painting What surprises me And that man was knocking 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 también dentro también puedes abrir pero aquella puerta solo tiene una y esta fechadura está dentro que de la manera que Cristo bate Él no puede abrir para el propio y usted provee que aparece usted hace una decisión que Él toma para decir a contigo es sobre usted lo que es que usted es mi hermano y hermano que Cristo aún no hizo que él repite por usted le ven y morren por usted John 15 de fecha dice a mi hermano greater love no is no mere than this greater love no is no mere than this un amor grande no será como un hombre que da su vida para usar no amor más grande lo que Cristo hace Él quiere que Cristo ¿Qué crees lo que Dios que Dios lo quiere para hacer? ¿Qué le estás diciendo con Dios? ¿Qué le estás diciendo que Jesucristo del C Greeks, ¿Qué es lo que Dios no ha hecho? El investigativo es lo que Dios no ha hecho. Los nombres están llegando a la derecha. Cada uno de nosotros tenemos que pasar en la derecha de la derecha. Ahora, la pregunta es cuando el nombre es llamado a Bionja cuando el nombre es llamado a Bionja ¿Vale usted estará ahí? ¿Vale usted estará ahí? cuando los nombres son listos cuando los nombres son listos Y usted dice que los que SER Dodien cuando lo le des baraamos en Daniel que var여 en los dedicados en Daniel ¿Si pueden recordar? Lemos que los que SER Dodien Y esos nombres son las dos lástras ¿Donde su nombre no recita? ¿Donde su nombre no recita? ¿Quién sabe que uno de nosotros es un milión de nosotros? Este nombre en este momento está sentado en el cielo. Y esta sentado sobre el Señor. Y esta sentada a usted. Está intentando bloquear a usted. Cuando Dios está intentando hablar a mis nágenes para usted. Dios dice que no lo que viene a destruir. La única cosa es cuando recuerda la siguiente cosa. Cuando Dios está intentando hablar a mis nágenes. Dice que. Los hombres aceptaron a mis nágenes. Los hombres aceptaron a mis nágenes. Porque ellos aceptaron sus pecados. ¿Qué quieres que Dios te haga para ti? ¿Por qué Dios te ha hecho? ¿Por qué Dios te ha hecho? Otras personas se han tardado a mí. Alguien murió en el 30 de diciembre. Algunos no han visto el día de hoy. Si no han visto el día de hoy. ¿Qué es especial? ¿Para qué es especial? ¿Para qué es especial? ¿Para qué es especial? ¿Para qué es especial que este tiempo fue para ti? Este tiempo fue aplicado. Este tiempo fue aplicado. Este tiempo fue aplicado para usted tomar una decisión para aplicar a Cristo. Eso fue aplicado. Mis hermanos y hermanas. ¿Para qué es especial? 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 ¿Re Onda Alright? ¿Para qué es especial? ¿Para qué es especial? Eres, para todos los relaciones ensures que estén aquí. ¿Para qué es especial? ¡Voy a enseñar! Yo quiero hablar con alguien y leyes! Dios dice una mensaje Es que estoy en la puerta y estoy en la puerta Si alguien ouvir a mi boca y abrir su corazón Yo entré y él será humilde y yo con él Ahora la cosa interesante es que la puerta solo tiene una mano Y esta fichadura solo tiene una puerta No tu padre, no tu madre, no tu amigo Y tú mismo, tú tienes que abrir esta puerta Entonces, si estás aquí en este momento Si estás aquí, ouviste más una vez Realizaste más una vez Pero este no es el tiempo de hablar con la vida espiritual Pero Pablo continúa a escribir Y dice, trabaja en su propia salvación Con temor y temor Porque el tiempo en los que vivimos Porque el tiempo en los que vivimos Amamos Dios nosotros Y dice, continúas que vivimos Redime el tiempo Porque los días en los que vivimos Oh, Dios, Dios Es hora de que te arreglar su vida Es hora de que te arreglar su vida Investes en todo lo que Es hora de que te arreglar su vida Es hora de que te arreglar su vida No tomaste esta decisión Para seguir a Cristo Es hora de que te arreglar su vida Es hora de que te arreglar su vida Y tú deseas más una vez No porque es el ácido Pero porque crees en Cristo Que puede ser de Cristo Oh, Cristo te invito hoy Tú es tu hermano Que el Espíritu está aquí Oh, mi hijo Que me lo少a que te llevó Y tú, mi hijo Que te arreglar su vida Y tú te arreglar su vida Y tú deseas seguir a Cristo para que Él sea tu salvador puede levantar el Señor es pobreza con vosotros si el hijo de Dios levanta y le damos su espudio porque de sus amigos porque por causa de Dios amado o por causa de Dios amado o por causa de los pecadores yo te peço yo te peço para sentar no decepcionar el Señor si el Señor levantó por causa de un amigo este es un tiempo soleno Cristo está en el negocio de salvación Cristo está en el lugar donde Cristo está en el Espíritu Santo un trabajo soleno no es el Espíritu Santo si el Señor levantó si el Señor levantó porque dentro de tu corazón tienes aquel desejo dentro de tu corazón tienes una relación con Cristo hazte una relación con Cristo quiere para que Dios tenga una relación con Cristo pues es su razón lo que Dios podría hacer a ellos. Queremos orar. Que Dios les abençoe y vaya a morir así que Él está en el mundo. Vemos que entendemos que este es el segundo día. Amanhã no vamos estar en el lugar. Amanhã vamos de vuelta a nuestro lugar. Vamos ir a la tentación. Queremos orar ahora. Que Dios mantenga estas cosas. Queremos nos entregar de una manera especial a nuestro hermano Aldo Bairá. Y yo voy a terminar ahora. Nos aquí en frente vamos a llegar. Y usted como usted no está, por favor, mantén como todos ustedes están. Vamos orar. ¡A la Iglesia de Dios! Amén. 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 I know we stand before you Lord because we made a decision upon our life. To take the Christianity Lord more serious than ever before. Father we are here because we made a decision. And something we know, that we know that our hands already touched things which were not supposed to touch. And we know that our eyes saw things which were not supposed to see. We know that our legs and our foot stepped on things which were not supposed to stand. I know that our mouths have spoken things which were not supposed to be spoken. Father we know that we have done evil. And Isaiah tells us that our hand is changed with things. Father we want to make a decision and a change upon our life. Because we want to stop the life of the same hand that commits conication. The same hand that commits adultery. The same mouth that blasphemy against you. And the same mouth that carries your name in vain. Are the same mouth and objective and element that we use to praise you when we come to the Sabbath. To praise you when we come to worship you Lord. We want to stop that Father. But I pray that you may come and help us Father. To have a deep relationship with you. In order that we may know you and you say that this is eternal life which you may know me. And it's so painful to know. That we are to be found before Christ without sin. While in today here we are still struggling and fighting with sin. Father if today we are saved. It's because we are saved from our sin. Because you are saying your Holy Son. Your Holy Son. Whoever believes on him shall not die but have eternal life. So Father I pray unto you. Not because I am infected. I am dedicating your people into your hand. I am also putting myself in their needers. I am also putting yourself in your hand Father. That you may come Father. And mold us. And make us. And fill us with the Holy Spirit. Till we shall see the Holy Spirit and Christ only living in us. So Lord with all this I pray. In the name of Jesus Christ. The name with the power to open the door which no one can close. To open the door. To close the door which no one can open. That is the name which everything that has named bouts before that name. That is the greatest name that we ever heard in this world. It's the name of Jesus. Father Lord we pray. In Jesus name we pray unto you. Amen. Amen. Amen.